Nos parecen inoportunas, nos parecen que no contribuyen justamente a la conversación, al diálogo entre ambos pueblos y por lo demás, y lo más grave, es que nos parece que lesionan el derecho a la libertad de información. Fue la respuesta del Colegio de Periodistas de Chile ante el duro emplazamiento del presidente de Bolivia a los medios de prensa de nuestro país, a los que calificó de agentes de inteligencia. Una situación que generó polémica en medio de la previa a los alegatos preliminares en la Corte de la Haya. La declaración estuvo en el centro de la polémica y a pesar de ser rectificadoras más tarde, abrió la discusión sobre los reales alcances que tiene la libertad de información. Debate que se enmarca justamente en la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. La fecha se celebró en Santiago, en el barrio Concha y Toro. Y nos pareció casi un deber organizar una actividad en la que la gente pudiese tener opinión, los escritores, los poetas leer sus trabajos. Nosotros hemos sido bastante críticos respecto de las políticas públicas que hoy día han, en el fondo, venido a garantizar un derecho que es humano y que es el derecho a la libertad de expresión, que incorpora obviamente la libertad de prensa y la diversidad, la verdad y el pluralismo. Creemos que todavía falta, es insuficiente lo que existe en Chile para poder garantizar que la diversidad que integra la democracia de nuestro pueblo sea visibilizada en los medios de comunicación. Según el informe publicado por la organización Reporteros Sin Fronteras, en la clasificación de libertad de prensa 2015, Chile está en el lugar 46, de una lista de 186 países y sobre naciones vecinas como Perú y Bolivia. Jimena Indel, CNN Chile.